Gracias por ver el video. Como vos, levábamos un ramo de flores así, de este tipo, e íbamos por las ruas en Sonda Pereira, e íbamos por las ruas cantando os mallos, e pedíamos a xente que nos digan que vamos con a cesta pequeñinha, e pedíamos que nos digan os ovos ou que nos digan carros. Y nos pretendemos que de aquí para adiante, todos os anos, que celebredes o mallo, e que vallades por las voces parroquias, por las voces aldeas, por la vida, que vallades cantando o mallo rapaces e rapaces. Si queredes, suponho que vos sabéis unha canción do mallo, eu vos vou cantar unha, que eu cantaba cando era neno, para que les sabes como facíamos cando, cando, eso, chegamos o mes de mallo para recordar nuestras flores, no? E, vea, 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 vea. Y cuando no creer volvíamos a cantar por esta cantina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!